Bien. Voy por la otra pieza. Es una hermosura. Hoy vendrá Rocky a recoger su auto, así que ya terminamos con los paneles de la carrocería, el capó y el panel de la cajuela. Ahora los pusimos en el auto, alineamos todo y veremos qué opina. Vamos por mi auto, viejo. Oh, lo escucho sonar. Oh, mira eso. ¡Maldición! Se ve asombroso. ¡Increíble! Oh, mira esos morados. ¡Es increíble! ¡Oh, muy bien! ¿Qué te parece, viejo? ¡Oh, mierda! Oye, ¿sabes qué es lo mejor de este auto? Mira las llamas que tiene. La chicharra de la puerta aún funciona. Lo sé, la chicharra. ¡Wow! ¿Qué te parece, amigo? Hermano, muchas gracias. Sabía que podías hacerlo. Viejo, es perfecto. Y cambia con el sol. Justo lo que quería. Es justo lo que imaginé. Más de lo que esperaba. Tiene líneas SS con llamas fantasmas encima. Es lo último de la moda. No es exagerado, es perfecto, no es antiguo. Es asombroso. No veo la hora de mostrárselo a mi familia. Mira lo rectas que son. Sí, las necesarias. Perfecto, no son muchas. Lo necesario. ¡Oh, voy a la pista! Mira el capó, ¿ves? Sí, parece que le gustó. Ponerle esas líneas al auto lo diferencia de cualquier cosa que tuvo y... Creo que... Creo que está impresionado con eso. ¿Listo para derrapar, amigo? Claro que sí. Fue una pregunta estúpida, ¿no? ¿Randy, quieres dar un paseo? ¡Vamos! Vamos, bien. Veamos si sabes marcar esa entrada. Ella está acostumbrada a esto. Oye, viejo, allá atrás te irá mejor. Bien, aquí vamos. ¿Lista? ¡Lista! ¡Ah! ¡Eso fue asombroso! ¿Se sintió bien? ¡Hazlo de nuevo! Me alegra. Fue increíble. Ese derrape fue... ¿Quién quiere café si puede empezar su mañana así? Es un buen punto. Yo empezaría siempre así. ¡Oigan, solo estamos calentando! ¡Bien! ¡Ah! A eso me refería. ¿Lo hice bien? Claro que sí. ¡Sí! ¡Lo logramos! Ella lo hizo. ¡Woo! ¡Rayos! Eso fue asombroso. Ajá. Gracias por el paseo. Conozco a Rocky desde que tenía 14 o 15 años. Gracias, viejo. Hermoso trabajo. Verlo emocionado por el auto es asombroso. Subámoslo. Subámoslo, viejo. Vamos. Vamos.